Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de predicciones de One Piece. Hoy el capítulo 885 del manga, el cual debería de salir este viernes, es decir el 10 de noviembre. ¡Empecemos! En cuanto a la portada, a no ser que haya un color spread, supongo que seguiremos con la mini historia de la gran flota de Luffy. Concretamente con la cuarta flota, la alianza de artes marciales de gimnasio XXX capitaneada por IDEO. En la pasada portada vimos como esta alianza se enteró que las tripulaciones de los barcos que se estaban peleando entre ellas eran de brazos largos y piernas largas. Y que se estaban peleando por el conflicto de mil años entre estas dos razas. Teniendo en cuenta que un miembro de los brazos largos tenía una corona, no me extrañaría que en el próximo capítulo nos lo presentasen más formalmente y más calmadamente. Sin que nadie se esté peleando, como quizás el representante más importante de los brazos largos. Presentándonos a su vez el representante más importante de los piernas largas. Que quizás sea contra el que se estaba enfrentando el de la corona. En cuanto al capítulo en general, creo que casi al igual que el pasado capítulo se centrará principalmente tan solo en dos frentes abiertos. En el de Luffy vs Katakuri en el mundo espejo, donde o Luffy seguirá recibiendo una paliza por parte de Katakuri. O donde con una nueva técnica, una nueva forma o tan solo consiguiendo volver a desconcentrar a Katakuri, conseguirá volver a poner la pelea igualada o a su favor. Y en el de la fábrica, donde creo que seguiremos viendo a Sanji cocinar, pero también donde creo que comenzaremos a ver su pelea contra Oven. De hecho, no me extrañaría que este frente abierto ocupase más páginas que el frente abierto de la pelea entre Luffy y Katakuri. Aunque si soy sincero, preferiría que no fuese así. Aunque creo que el capítulo principalmente se va a centrar en estos dos frentes abiertos. No significa que no creo que vayamos a ver otros como el del grupo del Thousand Sunny o el de Big Mom Hiperospero en la Isla de Nueces. Solo que no los mencionaré, ya que no creo que ocurra nada realmente importante en ellos. Como mucho, creo que podríamos ver como Big Mom ha dejado la Isla de Nueces completamente destruida. Y como ya la deja a un lado para dirigirse hacia la Isla Kakao. Ya centrándome más en el capítulo, concretamente creo que dará inicio con el frente abierto de la fábrica. Donde creo que seguiremos viendo a Sanji, Chifón y Pudding cocinando la grandísima tarta que dará final a la locura de Big Mom. Solo que en lugar de estar completamente centrados en la tarta, creo que estarán siendo distraídos y preocupados por el ruido que están escuchando que proviene justo de enfrente de la fábrica. Ya que aunque el propio Sanji en el pasado capítulo le dijo a Chifón que no se preocupase porque nadie puede entrar en la fábrica. Vimos como páginas después, cuando Sanji y Pudding estaban hablando del enfrentamiento entre Luffy y Katakuri. Chifón mostraba seguir preocupada por lo que estaba ocurriendo afuera. Por lo tanto, no se ha olvidado de lo que está ocurriendo allí. Y de alguna manera acabará conectándose lo que ocurre fuera de la fábrica con lo que ocurre dentro. La pregunta importante para ver cómo se puede desarrollar el resto del capítulo justo se encuentra en la anterior frase. En cómo se acabará conectando lo que ocurre fuera de la fábrica con lo que ocurre dentro. Una pregunta simple pero con una respuesta bastante compleja. Sobre todo porque no dejan a nadie de fuera de la fábrica entrar a esta. Y porque si Sanji sale de la fábrica, todos a los que Pudding no les ha manipulado la memoria se pondrán a atacarle. Y todos se enterarán que les estaba ayudando a Pudding y a Chifón. Por lo que puede que se pongan en su contra y no puedan acabar correctamente la tarta. Así que en teoría ninguna de las dos cosas debería de ocurrir. Pero como si o si se van a acabar conectando para que la historia siga avanzando. Algo negativo debe de acabar ocurriendo. Que Uouben entre en la fábrica o Sanji salga fuera de esta. Entre estas dos posibilidades yo apuesto más a que Uouben junto a un muy herido Pound. Ignore la petición de Pudding y acabe entrando por la fuerza a la fábrica. Dejando atrás a todo su ejército. Para meterle aún más presión a Chifón para que siga cocinando. Y que en ningún momento se le pase por la cabeza la idea de Uy. Ya que quizás le podría hacer algo incluso peor a Pound. Apuesto más por esta posibilidad que la de que Sanji salga de la fábrica. Debido a que por lo visto en el pasado capítulo. Sanji le da más importancia, más prioridad al hecho de acabar la tarta. Que al hecho de lo que está ocurriendo fuera de la fábrica. Además desde que han comenzado a hacer la tarta. Tan solo ha pasado una hora. Por lo que todavía queda una hora y cuarenta minutos. Para que Sanji le dé su toque especial a la tarta que mencionó en el capítulo 880. Por lo que debería de seguir dentro de la fábrica mínimo hasta ese entonces. Ya que si sale lo más probable es que no paren de ir más y más enemigos hacia él. Sin dejarle nada de tiempo para cocinar. Una vez Oven entra a la fábrica agarrando a un malherido Pound. Y dejando a todo su ejército fuera. Al tan solo tener la intención de amenazar a Chifón. No la de molestar a Pudding. Se dará cuenta que Sanji se encuentra allí preparando la tarta. Por lo que primero se sentirá traicionado. E inmediatamente después se pondrá a atacarle. Ya que al fin y al cabo aunque esté ayudando para la creación de la tarta. No deja de ser un enemigo. Obligándole así a Sanji a que deje de cocinar y comienza a defenderse. Dando así comienzo a la pelea entre Sanji y Yowen. Donde supongo que ambos comenzarán utilizando sus técnicas más básicas. Y por tanto dándonos una pelea realmente igualada. Mientras esto ocurre supongo que Chifón irá por su padre preocupada. Para apartarle y quizás comenzar a curarle. Mientras que Pudding obliga a los chefs a ignorar la pelea que se está dando. Y haciéndoles concentrarse al máximo en la creación de la tarta. Acabando este frente abierto con un gran intercambio de golpes entre Yowen y Sanji. Que nos dé la sensación de que al fin Sanji va a tener una pelea seria. Ya no solo en el arco de Hulk Jake. Sino que en lo que llevamos de todo el nuevo mundo. Una vez se acabe este frente abierto. Creo que tocará ir al frente abierto de Luffy vs Katakuri. Donde veremos la continuación directa de lo ocurrido en el pasado capítulo. Es decir Luffy levantándose del gran golpe recibido por parte de Katakuri. Pasando a ver como este realmente le ha afectado. Ya sea porque escupa sangre o ya sea porque le cuesta levantarse por completo y volver a pelear. Pero aún así creo que Luffy más o menos conseguirá recuperarse y volver a la pelea. Pero creo que al principio de poco le servirá. Ya que como vimos en el pasado capítulo Katakuri ya volvía a estar muy concentrado. Y con su nueva habilidad del despertar parecía muy superior al Bound Man de Luffy. Por lo tanto al Luffy ver que no puede con Katakuri en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Buscará una salida. Para el fin si decantar la pelea a su favor. Y esa salida creo que sería la de o volver a desconcentrar a Katakuri. Ya sea riéndose de su forma de comer y de su boca o ya sea con algo nuevo. O con la ya tan repetida y esperada nueva habilidad o nueva forma de Luffy. Que lo haga estar a un nivel tan alto como nunca antes la habíamos visto. Teniendo en cuenta la última frase de Katakuri en el pasado capítulo. La de que ya no le dará más oportunidades. Refiriéndose a que no le volverá a dejar dañarle porque no piensa desconcentrarse. Veo más probable el hecho de ver una nueva habilidad o una nueva forma de Luffy. La cual sigo creyendo que puede ser como la que mencioné en mis predicciones del 882. Un Luffy con músculos alargados a lo alto en lugar de a lo ancho. Creando así un Luffy mucho más a lo dinámico. Logrando así una velocidad altísima nunca antes vista en este personaje. Tan alta como para que el Haki de observación de Katakuri sea inútil. Ya que si el usuario de ese Haki es incapaz de reaccionar tan rápido como rápido es contra el que pelea. Entonces el Haki de observación es inútil. Ya que aunque sea capaz de prever la situación es incapaz de reaccionar a tiempo frente a ella. Lo que no sé es si Oda decidirá mostrarnos esta nueva habilidad o forma en este capítulo. O acabará con tan solo darnos el nombre de esta como ya ha hecho en anteriores ocasiones. Ya que en teoría el capítulo debería de acabar con el anuncio de que la semana que viene hay descanso. Es decir que no hay manga. Debido a que esta será la cuarta semana consecutiva como capítulo. Y a Oda siempre le obligan a tomarse un descanso cada cuatro capítulos. Por lo que para dejarnos el Haki por las nubes no me extrañaría que Oda recurriese a este recurso. Así que creo que el capítulo acabará dejándonos con todo el Haki en el cuerpo. O con una manera jodidamente épica en la que la victoria de Luffy sobre Katakuri esté más cerca que nunca. Me gustaría mucho más que fuese la segunda opción. Pero creo que es mejor estar preparados para la primera porque es lo más probable. Habiendo acabado con las predicciones ahora toca hablar de lo más comentado en mi review del 884. Que esta vez son un par de cosas. Siendo la primera de ellas el cómo es posible que Usopp fuese capaz de despertar el Haki de observación en Dressrosa. Para salvar a Luffy y a Loth de Sugar. Cuando parecía estar muy nervioso y con muchísima tensión. Al estar cerca de ser alcanzado por varios guerreros de Dressrosa por la recompensa que daba Doflamingo por la captura de Usopp. Cuando Katakuri en el pasado capítulo dijo que el Haki de observación tan solo funciona cuando una persona está calmada, serena. Mi respuesta a este comentario de Franky Sagama al cual por cierto le mando un saludo. Es que realmente en ese momento Usopp no estaba tan nervioso como muchos recordamos. Si volvéis a leer el capítulo 758 del manga que os lo recomiendo muchísimo porque yo ayer lo volví a leer y me volvió a poner los pelos de punta por el grandísimo momento que es. Comprobaréis como Usopp es el personaje que más concentrado y tranquilo está. Es cierto que al principio se le ve un poco nervioso al versele sudar un poco. Pero estos nervios parece que se le van muy rápido porque estando muy tranquilo y a su vez muy concentrado le va preguntando a Violet todos los datos que esta le puede ofrecer de la situación gracias a su habilidad. Como la distancia, las medidas de la ventana, el lugar exacto en el que se encuentran, etc. Para que así le resulte lo más fácil posible acertar. Y es cuando tiene todos estos datos cuando su Haki de observación despierta. Por lo tanto, lo que dijo Katakuri en el pasado capítulo parece que es completamente cierto. Y la segunda cosa a comentar es algo que varias personas me habéis comentado. Y es que quizás la razón por la que Luffy no era capaz de golpear a Katakuri por todo el tema del Haki de observación. También es la razón por la cual Vista y Marco pese a usar Haki de armadura no fueron capaces de dañar a Kainu cuando le cortaron. Y aunque no esté del todo seguro de esto, ya que durante la guerra de Marine Force había momentos en los que a Kainu parecía no tener muy buen Haki de observación. Como por ejemplo cuando Shirohige apareció detrás de él y no se dio cuenta. Si que creo que a día de hoy es la opción más lógica y más probable. Sobre todo porque Aokiji también hace esto mismo frente a Shirohige. Y él, al igual que a Kainu, era almirante. Por lo que su nivel de fuerza debe de ser muy parecido. Algo que ya se demostró durante la pelea de estos dos en Panhazard. Por lo que sí, diría que es muy probable que el Haki de observación de Akainu sea la razón por la que Vista y Marco aún usando Haki de armadura fueron incapaces de dañar al almirante. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que les un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Siento mucho que no haya habido vídeo estos cuatro días. Creo que ha sido el mayor tiempo que he estado sin subir vídeo, pero no podía hacer nada. Del viernes hasta el domingo estuve con todo el tema del Salón del Manga de Barcelona. Donde pude conocer a muchos de vosotros y donde me lo pasé muy bien. Y el lunes, es decir, ayer ya estaba en casa, pero necesitaba descansar por el cansancio acumulado de los tres anteriores días. Por lo que no me dio tiempo a acabar las predicciones para ayer. Como compensación, intentaré subir desde hoy martes hasta el sábado un vídeo diario. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter en el que os informo casi un instante cualquier nace importante. One Piece y de cuando sean los spoilers y los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!